No, que estaba del caño, estaba del caño. Estaba del caño, ¿qué pasó? La gente viene, fui justamente para evitar esta represión, le pedimos que no reprimiera a la gente y la respuesta fue tirar gases, venir a pegarnos a toda la gente, golpearlo, mientras ajustan a los jubilados, a los jubilados que ganan 100.000 pesos, lo están ajustando, mientras votan esta ley, que todavía ni siquiera se sabe que se va a votar la gente que protesta pacíficamente. Mirá, la gendarmería dijo que no se podía protestar en la calle. Yo le dije que acá estamos en una calle de toda la ciudad que es justamente la que está frente al Congreso, donde se está debatiendo una ley que mucha gente se siente agraviada, que está en descontento y que quiere manifestarse y que la calle Rivadavia es donde se concentró la gente. Bueno, no aceptaron, por eso ahora están desalojando y reprimiendo a las asambleas de vecinos que vinieron de Gran Buenos Aires, de los barrios de la ciudad, de distintos lugares. Ustedes ven cómo le están pegando. Nos tiraron gases, nos golpearon. Sí, están tirando balas de goma. Estamos avanzando la gendarmería. Estamos avanzando la gendarmería, sí, justamente. La gendarmería es la que está... Hay gente de vida. ¿Pero se hable algo con la gendarmería para que ofreren esto? Yo hablé con el jefe de gendarmería. ¿Qué fue la respuesta? Me dijo que iban a sacar a la gente igual, porque querían liberar la calle Rivadavia. Aunque se planten, la gente se va. Lo que dijo la gendarmería es que no van a permitir que la gente proteste. Yo le dije, acá estamos en una calle frente al Congreso. No, la Constitución permite que la gente se manifieste libremente. Él no está cumpliendo porque Patricia Bullrich quiere reprimir al pueblo, pasando por encima de la Constitución, haciendo una dictadura verdaderamente en la Argentina. Y ahí adentro, la gente que está por votar, no se sabe qué es lo que va a votar. Yo sí sé que lo que van a hacer es ajustar a la jubilación.